¡Suscríbete al canal! 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 Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia 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 buena Bailemos la cumbia 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 ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Vaya a vos! ¡Apucura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vaya a vos! ¡Eta es lo que tienes! ¡Mamba! ¡Esta es lo que pasa! ¡Viva! ¡Eta es lo que puedes aprender! ¡Viva! ¡Viva! Schace- ¡Viva! 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 —¡Despite! El abierto ¡Viva! Las vuestras vamos th Gate, sonis que loslassen Y al darse soledad, ya llenando el sol Pero no lo puedo ya, que me impuso Ya no puedo detenar, y hoy Dios La tiene que cuidar, como el sol es El fantasma del amor, el fantasma que llegó Ha entregado su corazón, como el sol es El fantasma del amor, el fantasma que llegó Ha entregado su corazón, como el sol es El fantasma del amor, el fantasma que llegó El fantasma del amor El fantasma del amor, el fantasma del amor El fantasma del amor, el fantasma del amor El fantasma del amor, el fantasma del amor Ah, sí, oh, no, ya tiene que cuidar Por eso eres el palacio del amor Es la canción que le llevó Para cuidarnos a su amor Por eso eres el palacio del amor Es la canción que le llevó Para entregar su corazón Y se ha cantado que esa triste historia Y se ha cantado Y se ha cantado Y se ha cantado Hasta la famosa febrera Para traducciones al mar Y por la mujer limpia Y se ha cantado Y se ha cantado La música romántica Algo de romaticumbia Por supuesto Por sus amigos A ver si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y allá en la fuerza Y allá en Facebook 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 Hey, hey, hey ¡Gracias! 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 Muy difícil creer en el amor. Nena... Pero de repente... Cómo soy mi camión ¡Oyelo! Allá está la cosa de las nenas de las secundas ¡Ay, no, no! ¡Los grandes de una copia! Las personas de los delfí Son diez y tres Hoy en el río los vení Se atraparon, nena Nena Enamorado, nena Nena Nada más que de tu amor Me levanto como un juego Me derrite con un sol Desensizando, nena Nena Enamorado, nena Nena Yo siempre quería encontrar A una chica que no fuera tu quiza Yo que me enamoré de ese Tú me atrapas y con tu cara Y con tu rey Nena, dime qué me pasó Que si es Que si cuando veo tu color Me está atrapando, nena 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 Enamorado, nena 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 Nena, mamá Que te tomó Y te levanto como un cuerpo Me derrite con un sol Si se sentizando Nena Nena Enamorado, nena Nena Oye, nena Oye, nena Baila Oye, nena Oye, nena Oye, nena Oye, nena Oye, nena Oye, nena Obviamente que te tomó Me quedó como un juego Me derrite con un sol Desensizando, nena Nena Oye, nena Oye, nena Oye, nena Nena Yo siempre quería encontrar A una chica que no fuera tu quiza Yo creo que si es Que me enamoré de ese No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.